Ya estábamos viendo las comparativas. ¿Cuál escoger? Muchas personas dicen, pues, ¿cuál podría escoger Windows, Cali? Si bien es cierto, el Windows permite hacer muchas cosas a nivel de usuario, también personas que tienen mucho conocimiento en la materia informática, también se pueden hacer muchas cosas, se necesita también mucha preparación en ciertos campos para poder usar esta plataforma o usar sistema operativo. Sin embargo, el Cali es diferente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cosa es el Cali Linux realmente como tal? ¿Qué cosa es esto? Vamos a ver aquí unas pequeñas diferencias en cuanto a qué es el Cali y el Windows. Obviamente esto es un poquito de conceptos, pero para entrar en materia, como menciona ahí, el Cali realmente es una distribución de Linux que está basado en Debian y se utiliza para poder realizar pruebas de penetración avanzadas y auditoría de seguridad. Se puede hacer eso en el web y también podemos decir que el Cali Linux, por ejemplo, está orientado realmente a los penetration testers, ¿no? Y a cualquier persona también a fin de la ciberseguridad, como ustedes que desean aprender, ya que el Cali como tal, ¿no? Tiene ciertas herramientas que nos van a ayudar a nosotros para poder utilizarlas con la finalidad de analizar las redes, analizar malware. Por ejemplo, tenemos herramientas como el WireChart, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Tenemos para hacer muchas herramientas preinstaladas que están ya enfocadas en sí, ¿no? En labores de ciberseguridad. Ahora bien, el Debian, por ejemplo, sabemos que es una distribución de Linux originalmente, ya que el desarrollador of security, que es la compañía que está basada en Debian, es un modelo open source, que es un recurso abierto, ¿no? Entonces, si nosotros lo vamos a comparar, por ejemplo, con otras distribuciones, quizás vamos a encontrar unas personas, como le dije el día de ayer, ¿no? Algunos dicen, ah, no, pues yo prefiero Parrot porque es más ligero, su aceleración gráfica no es tan pesada, consume menos RAM, consume menos espacio. En realidad, va a depender de cada uno de ustedes, ¿ya? Es libre de la persona que desea usar el Parrot o de repente el BlackArt, el BlackArt, ya depende de cada uno de ustedes. En lo personal, a mí me gusta usar el Kali, así que ya eso es algo personal. Ahora, ¿qué hay concerniente al Linux? Ah, perdón, al Windows, ¿no? Como sabemos, este sistema operativo es licenciado y su código, pues, no es un código abierto, como sí lo es el Kali Linux, ¿no? Y está diseñado ahora para diferentes tipos de propietarios, sea a nivel empresarial, de usuarios, usuarios comerciales, o personas que no tienen conocimientos como tal, por ejemplo, en programación o en informática, ¿no? Ahora bien, ¿qué podemos mencionar con respecto a ese tema del Kali Linux? No sé si alguno de ustedes ya lo tienen instalado. Quería saber, por favor, me gustaría saber si lo tienen instalado o no. Ya todos lo llegaron a instalar el Kali Linux. Voy a colocar este en el chat, en el chat que tenemos nosotros. Voy a colocar si ya instalaron el Kali Linux. Instalaron el Kali Linux. ¿Pudieron o les presentaron? Algunos me han estado escribiendo que no lo pudieron instalar. Me gustaría, por favor, este. Así. No. Ok. Por favor, si pueden responder ahí en el chat. Parece más rápido. Vamos a tratar de ver la forma de resolverlo. Ok. Sí. Bueno, más o menos casi 20 personas ya respondieron que sí, ¿no? 24 personas. Ok, perfecto. No se diga más, entonces. También se pasó un video, ¿no? Se pasaron dos videos para poder instalarlo en el VirtualBox o también, perdón, este, para usar este, claro, para usar el VirtualBox o para usar el VMware, ¿no? Así que ya me imagino que ustedes, yo les voy a agradecer que ustedes puedan visualizar, ¿no? Ustedes puedan visualizar los videos que se comparten con ustedes para que de esa manera sea más práctico la forma de poder avanzar. Porque si no, nos vamos a demorar mucho. ¿Ok? Bueno, no voy a hacer tan, este, extenderme mucho porque hay muchos temas que abarcar. Sí, ya 28 personas. Bueno, entonces, ya que ya hemos instalado el Kali Linux, vamos a, rápidamente, vamos a ver un poquito, eh, me gustaría enseñarles con respecto a esto. Voy a compartir el Kali para poder explicarles. Por ejemplo, aquí, este es el entorno de Kali Linux, ¿no? Nosotros aquí, eh, vamos a conocer un poquito, eh, cómo es que nosotros podemos ingresar, como ustedes vieron, eh, la, el, el, el usuario y password, en este caso, en el caso es Kali, Kali. En otros, también se le puede poner root, y al revés, el password sería Tor, T-O-O-R, que es root al revés, ¿no? Para el tema de las credenciales, ¿no? O sea, esa es la forma de nosotros cómo lo podemos hacer. Si ustedes visualizaron cómo poder crear, algunas personas dicen, ah, pero ¿cómo puedo yo configurar mi Kali, por ejemplo? ¿No? ¿Qué, qué pasa si yo no, cómo lo pudiera configurar? Miren, acá, por ejemplo, les voy a mostrar rápidamente un poquito acerca de esto. Aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos el, la configuración, ¿no? Esta es nuestra máquina virtual, vamos a suponer que es la que nosotros hemos instalado. Entonces, vamos a irnos a settings o a configuración. Y aquí, en la configuración, si se fijan, por ejemplo, vamos a irnos a la parte... Acá está. Ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, aquí en la parte de sistema, en cuanto a la memoria, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, acá la base de la memoria, son casi 4 GB de memoria, ¿no? Entonces, eso depende de cuánto sea lo que usted tenga de capacidad también, ¿no? Pero 2 GB, por ejemplo, si no es tan mal, no está malo la memoria. Perdón, tengo 4 GB. En cuanto al almacenamiento, también uno lo tiene que seleccionar, por ejemplo, en la parte de aquí. Uno puede ir configurando, ¿no? Qué capacidad uno le puede colocar de almacenamiento. En mi caso, yo le he colocado 80 GB de almacenamiento. Ahora, si tienen una computadora, por ejemplo, de alrededor de 100 GB o 200 GB, obviamente no le van a poner 80 GB porque va a consumir muchos recursos, ¿no? Entonces, si fuera así, usted le tendría que poner, por ejemplo, entre 40 a 50 GB, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, también puede que tenga algún problema después si no tiene usted un gran almacenamiento, ¿no? Realmente, la máquina va a ser bastante, pero bastante lenta, ¿no? Entonces, nosotros queremos equilibrar con respecto a eso, ¿no? En cuanto al almacenamiento que tenemos nosotros en la computadora o en el host de nuestro Windows y, por otro lado, lo que estamos configurando aquí en el tema de la virtualización. Bueno, me parece muy importante. Les voy a decir algo conforme, por ejemplo, a los errores de instalación. Es muy común, no se preocupen, pero algunos, por ejemplo, me estaban preguntando que estaban iniciando la máquina desde un ISO. Si lo van a iniciar, por ejemplo, desde un ISO, ¿qué cosa es un ISO? Es el tipo de extensión cuando uno descarga el archivo, ¿no? Entonces, ustedes necesitan agregarla. Voy a cancelar aquí. Entonces, ustedes, en ese caso, ustedes necesitan agregarla como add, ¿no? Entonces, por eso que, oh, perdón, new, new, new virtual machine, ¿no? Entonces, ustedes le tendrían que agregar como new y aquí es donde nosotros podemos importar, por ejemplo, aquí, ustedes pueden ver ISO image. Entonces, uno acá seleccionaría la imagen donde usted ha descargado el archivo, ¿no? Ahora, vamos a hacer algo, bueno, para que no digan que uno no les colabora. Vamos a... Voy a compartirle breve. Solamente voy a hacer de manera muy rápida, porque ya muchos, la gran mayoría de ustedes lo ha hecho. Entonces, no sería justo que los que sí hicieron, por los que no lo hicieron, no sería recomendable. Pero bueno, voy a tratar de ponerme también en su lugar que quizás no entendió alguna parte del video. Para instalar, es súper fácil, súper rápido, ¿ya? Ustedes primero tienen que ver cuál de los dos quieren hacer, VMware o VirtualBox. Voy a hacer solamente uno de ellos, por ejemplo, el VirtualBox. Entonces, nosotros nos vamos a ir a VirtualBox.org, que está en el video. Entonces, nosotros vamos aquí a descargar VirtualBox y vamos a escoger la plataforma en la cual nosotros deseamos descargar. En mi caso, mi host es un Windows, entonces yo le daría aquí en Windows. Entonces, luego que hago esto, ya yo descargo y posteriormente, después que descargo, yo comienzo a instalarlo. Ahora, luego de instalarlo, nosotros vamos a pasar ahora al Kali, a descargar nuestro Kali. Entonces, nosotros nos vamos a Kali.org. Descargas. Y nos vamos acá a descargas, Kali.org. Descargas. Aquí escogemos Virtual Machine. Y aquí nosotros vamos a seleccionar dependiendo de cuál tengamos, si es de 64 o 32 bits. Por ejemplo, en mi caso es 64 bits. Entonces, si yo escojo Torrents o Docs o este otro, el ChekZoon, entonces quizás se le pueda complicar en algunos casos si no tenemos mucho conocimiento. Entonces, simplemente le damos aquí, le damos aquí para que de esa manera nosotros podamos descargar. Luego que nosotros hemos hecho eso, entonces nosotros nos vamos a ir ya teniendo todos los archivos, por ejemplo, por así decirlo. Entonces, nosotros nos vamos a ir ahora a nuestra máquina, a nuestro VirtualBox. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en nuestro VirtualBox? Lo que nosotros vamos a hacer aquí va a ser poder añadirle, como dije hace un momento. O le podemos dar también en la pestaña de adicionar. Entonces, luego que nosotros adicionamos... Un segundito. Entonces, nosotros luego que adicionamos... Un momento. Un momento. Vamos a ver si lo voy a compartir. Vamos a ver si lo voy a compartir. Ahora sí, entonces vamos aquí a Machine, le damos a adicionar y nosotros vamos a seleccionar el archivo que hemos descargado. Entonces, luego que nosotros descargamos el archivo, entonces lo procedemos a seleccionar. Y de esa manera nosotros, luego que hacemos eso, ya nosotros vamos a poder instalar nuestra máquina virtual. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos eso? Porque de esa manera nosotros vamos a poder instalar no solamente esa máquina virtual, o perdón, es el Kali. Nosotros vamos a instalar también otras máquinas. Por ejemplo, en las próximas clases son máquinas explotables, que ya están preparadas para poder ser explotadas. Entonces, nosotros vamos a instalar y para eso es importante que nosotros sepamos bien cómo poder hacerlo. Por ejemplo, aquí, como no está aquí, podemos seleccionar, por ejemplo, si fuera este, nosotros lo seleccionamos. Hay que descomprimir la carpeta, un segundito, por favor, vamos a descomprimir. Extraemos la carpeta y nosotros procedemos a seleccionarlo. Lo seleccionamos. Lo seleccionamos. Y acá ustedes pueden observar, ¿no? Esta sería la máquina virtual, ¿no? Vamos a poner aquí, vamos a poner acá. Vamos a poner un nombre, por ejemplo, no sé, vamos a hacer... Lo seleccionamos. Lo seleccionamos. Vamos a poner acá. Clase. A lo mejor. Hacking ético. Y ahí. Aquí, aquí, aquí. Entonces, lo abrimos. Oh, perdón, me equivoqué. Después lo cambiamos. Lo ejecutamos. Y aquí ya me genera la máquina virtual, ¿no? Entonces, luego que nosotros hacemos eso, que es lo que nosotros procedemos a darle, le damos a Start. Le damos a Start. Le damos a Start. Y posteriormente, después de eso, ya nosotros podemos hacer las siguientes configuraciones adicionales, ¿no? Vamos a dejar un... Hay un minutito que cargue, por favor, para ver cómo nosotros tenemos la presentación del Kali. Entonces, no es tan complicado realmente. No es, no es nada complicado. Eh... Se subió unos videos también concerniente a VMware, así que también lo pueden, lo pueden hacer, ¿no? Cualquiera de los dos, como les menciono, lo pueden utilizar, ¿no? Ahora algunas personas me dijeron, sí, pero yo quiero usar uno, yo quiero usar el otro. Eso ya, como dije hace varias ocasiones, depende de cada uno, ¿no? Si ustedes desean, eh... Quieren usar ese, lo pueden hacer. Si no desean, ese ya es, este... Depende de cada uno de ustedes. Entonces, tengo unos segundos que todavía no terminé de... Está cargando ahí. Concerniente a los comandos, les quiero compartir un archivo, le voy a compartir un archivo. Perdón. Le voy a compartir un archivo, también este... Quizás se lo voy a mandar por acá, por el chat. Que es, eh... Relacionado a los comandos, ¿no? Acá, más o menos, estaba escribiendo un poquito acerca de los comandos básicos de Linux. Que implicaba un comando, y los comandos, eh... Por así decirlo, los básicos, fundamentales, no es tan difícil. Como es, por ejemplo, con el tema del comando, el sudo, el pwd, para qué se usa, para qué me puede servir. Más o menos acá se ha estado escribiendo un poco, para tener más que todo como una idea, ¿no? De cómo poder usar esos comandos al momento de usarlo en el Cali, ¿no? Con el comando cd, cómo podemos navegar por los archivos y directorios. El lls, también para ver el contenido que hay en un directorio, ¿no? Entonces, eso de aquí, se lo voy a mandar el cat también, ¿no? Comando cd, que sirve para copiar archivos y directorios, o directorios con su contenido. Acá está la forma, para que no se complique. Acá está la manera, por ejemplo, cómo nosotros podemos realizar la copia de un archivo. O también, si queremos copiar, no solamente un archivo, sino ahora si queremos copiar un directorio como tal, por ejemplo. Cómo nosotros lo podríamos hacer. Entonces, eso no es tan difícil, como les estoy mencionando. Les voy a pasar el archivo aquí, para que ustedes lo puedan analizar ya después, cuando estemos más tranquilos, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar, en realidad, a un poquito al tema de la configuración. ¿Ya? Vamos a... Eso se lo voy a mandar. Vamos a pasar un poquito al tema de la configuración de Kali. Que es importante, porque si nosotros no configuramos bien el Kali, entonces vamos a tener ahí el problema, ¿no? De que no vamos a poder, este, trabajar correctamente. Ya, vamos a... Voy a abrir nuevamente el Kali aquí. Lo voy a compartir pantalla. Espera, me están escribiendo por el chat. A ver... Ok. Vamos a esperar que inicialice el Kali. Ok. 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 vamos a compartir entonces esta es la máquina virtual que acabo de instalar explicándoles un poquito como se instalaba ahora me pide un usuario y password como ya nosotros les estaba mencionando nosotros le ponemos Kali y en el password también le colocamos Kali y de esa manera ya nosotros podemos podemos utilizar ok si no vieron bien como lo hice vieron que salía la ventana bien pequeña verdad entonces nosotros nos vamos a view y le damos ajustar window size o ajustar tamaño de la ventana y se le va a minimizar y nuevamente le dan aquí el recuadro de maximizar y de esa manera así cuando ustedes hacen eso les queda de esta manera la ventana verdad entonces simplemente lo que nosotros hacemos es maximizamos ok entonces ahora aquí ya tenemos el tema de Kali le voy a explicar dentro de unos minutos como poder configurar que es lo más apropiado configurarlo concerniente a los adaptadores de red y todo ello pero me gustaría explicarle un poquito aquí en el entorno del Kali que como está aquí por así decirlo ¿no? qué cosa significa root qué cosa significa uno o el otro ¿no? que para qué sirven ciertos comandos y todo eso me gustaría también explicarles para que tengan una idea más o menos a qué se refiere primero le voy a explicar un poco el entorno como tal del Kali y de esa manera ya ustedes puedan ir manejando si pueden ir manejando dentro del mismo Kali por ejemplo en la parte de aquí ustedes van a observar lo voy a mostrar un segundito entonces aquí por ejemplo ustedes van a observar que hay un menú desplegable en esa parte del lado superior izquierdo en la parte superior izquierdo van a ver un menú desplegable que está aquí que es como un dragoncito azul donde dice application o aplicaciones ¿qué cosa es esto realmente? ¿qué cosa podemos observar aquí? aquí por ejemplo vamos a observar las aplicaciones que ya vienen preinstaladas por así decirlo en el mismo Kali ¿no? ¿qué cosa tenemos nosotros ya como preinstalado? por ejemplo si nosotros desglosamos la pestaña vamos a ver bueno favoritos estas son aplicaciones que ya nosotros hemos tenido ya lo hemos ido añadiendo poco a poco o algunos vienen configurados vamos a ver por ejemplo aquí 12, 13 secciones como más por ejemplo dice information gathering ¿no? este significa recopilación de información ¿qué podemos usar para poder recopilar la información? podemos coger por ejemplo tenemos aquí el DNS analysis también tenemos un analizador un escáner de redes y puertos por ejemplo podemos como tal tenemos el enmap que también lo vamos a ver en las siguientes clases tenemos un analizador para el tema de OSIN ¿qué vamos a usar para OSIN? vamos a usar esmaltego podemos usar de harvester u otros más que también se les va a enseñar en las próximas clases por ejemplo si queremos analizar lo que es el SMB también tenemos el SMB map o si queremos analizar por ejemplo el SSL también tenemos diferentes por así decirlo aplicaciones que nos van a ayudar a nosotros para poder hacer el análisis o recopilar información mejor dicho en el área por ejemplo de análisis de vulnerabilidades como tal vamos a tener el enmap vamos a tener también el nicto ¿no? y eso nosotros lo vamos a analizar ¿cómo podemos usar tanto el enmap el wapiti el nicto para poder nosotros analizar las vulnerabilidades de un sistema? por ejemplo después para poder hacer un análisis de aplicaciones web nosotros vamos a usar por ejemplo podemos usar el bursuit ¿no? tenemos el bursuit tenemos el sqlmap tenemos también otro de aquí que aquí nosotros podemos analizar por ejemplo este déjenme ver dónde está el dirbuster el wfus fuzz entonces un escáner de vulnerabilidades web ¿no? tenemos el cadáver tenemos también otro de aquí que ya mencioné hace un momento el wapiti el wapweb ¿no? que algunos también son relativamente buenos pero son unos un poco intrusivos y todo eso ¿no? entonces tenemos diferentes formas nosotros de poder analizar aplicaciones web también tenemos el drbs assessment tenemos para eso el drbs browser para un sql más adelante que podemos vamos a ver también tenemos por ejemplo para poder atacar los passwords o para poder desencretar los passwords por ejemplo tenemos el john perdón tenemos el john the reaper ¿no? tenemos por ejemplo el hydra tenemos el hashcat entonces todo esto de aquí nos van a poder nosotros ayudar a poder atacar o por así decirlo ver por ejemplo si un parvo está hasheado cómo lo podemos hacer y todo eso ¿no? ¿qué hay concerniente a por ejemplo a redes inalámbricas? lo que se le conoce como el wifi el wireless con respecto a esto también por ejemplo nosotros tenemos el aircraft ng ng tenemos otros más que también vamos a usar por ejemplo si queremos analizar lo que es el bluetooth también tenemos herramientas para poder espufear eso ¿no? y con respecto al wireless tenemos el bully ¿no? y así por el estilo que lo podemos usar para poder cada una de esas herramientas que ustedes observan en ese lado izquierdo ¿no? tienen diferentes herramientas por así decirlo adicionales que son el complemento ¿no? que ya vienen pre-instalados ¿no? ¿qué más tenemos? tenemos por ejemplo en este caso ingeniería reversa ¿no? como tal por ejemplo tenemos el num shell tenemos el clangy plus o double plus o el clangy solo que nos va a ayudar a hacer ingeniería ingeniería reversa por ejemplo si queremos hacer un análisis de malware como tal u otro de otro estilo tenemos herramientas de explotación también que tenemos como herramientas de protección que podemos usar que lo vamos a ver también tenemos el script el map tenemos un toolkit para poder usar lo que es ingeniería social también tenemos para crear los payload el mcfbenon el meraxcloy entonces todo este tipo de herramientas vamos a usar al momento que nosotros lleguemos a la parte o a la última clase de explotación de vulnerabilidades básicamente esto de aquí lo vamos a analizar en la última clase para explotar las vulnerabilidades y este de aquí análisis de vulnerabilidades también lo vamos a ver pero en la siguiente clase vamos a ver todo lo referente a cómo podemos nosotros recopilar información ¿ya? posteriormente siguiendo con este este punto tenemos lo que son para herramientas de sniffing y spoofing ¿no? ¿qué vamos a tener aquí? por ejemplo tenemos aquí el ethercap tenemos el macchanger si queremos cambiar la mac por ejemplo tenemos el netsmithng el wirechart también para poder sniffing como olfatear la red por ejemplo para que puedas tú analizar el tráfico de red no solamente en una página web o una red si tú estás conectado a una red por ejemplo el wirechart nos puede ayudar por ejemplo si tú estás en la misma red cómo poder olfatear como le llaman coloquialmente ¿no? como sniffing que puedes tú no es olfatear es como que seguir atrás ¿no? o sea analizar husmear lo que están las personas conectadas en la red incluso si hay cámaras web también tú puedes ver el tráfico tú puedes sacar más información por ejemplo con el wirechart al analizar el tráfico de la red ¿no? en la cual tú estás conectado o también puedes también usar el wirechart si tú quieres por ejemplo analizar un teléfono móvil que es lo que está generando tráfico entonces tú también puedes usar el wirechart para poder hacer ese tipo de análisis por ejemplo ¿no? ahora herramientas post explotación ¿no? ¿qué herramientas tenemos como tal? tenemos por ejemplo el netcat también tenemos por ejemplo el weebly o tenemos también para post explotación por ejemplo aquí tenemos el evil weird o si queremos hacer algún otro tipo de situaciones como un tema del backdoor o hacer backdoor en webs tenemos muchas cosas ¿no? o queremos hacer una exfiltración o un túnel por ejemplo tenemos otras herramientas como tal como un proxy chain u otros otro tipo de herramientas que nos van a permitir como tal usarlas ¿no? posteriormente tenemos herramientas forenses también aunque no es el tema de aquí para nosotros pero tenemos ciertas herramientas forenses que nos va a permitir poder nosotros hacer ciertos seguimientos por ejemplo cuando uno quiere hacer un archivo bueno acá menciona para archivos pdf o también tenemos otro para otro tipo de temas que realmente no lo vamos nosotros a analizar en ese curso también tenemos herramientas de reporte para poder nosotros crear nuestro reporte por ejemplo tenemos el cherry tree que es muy es bueno no es malo nos sirve para poder generar nosotros nuestro reporte ¿no? porque para todo testeo de vulnerabilidad lo principal del testeo de vulnerabilidad lo que le interesa a la empresa a la cual tú estás haciendo un testeo de vulnerabilidad para lo que te contrata la empresa es para que tú le entregues el reporte ¿no? ¿qué hiciste? ¿cómo lo hiciste? ¿qué vulnerabilidad encontraste y cómo se puede resolver? tú tienes que sugerirle ¿no? y para eso vas a necesitar ciertas herramientas de reporte vamos a ver si quizás al final podemos pasar un bueno no sé no es común ¿no? pero hay unos formatos donde uno llena o sea uno tiene donde uno genera ahí el reporte ¿no? primero haces un resumen ese reporte te puede tener como 30 páginas 40 páginas dependiendo la amplitud de la vulnerabilidad o de la de la prueba de penetración que tú hiciste y también dependiendo de la de la amplitud de la empresa como tal ¿no? si es una empresa pequeña obviamente no es diferente ¿no? este y herramientas de ingeniería social también tenemos que nos van a nos pueden ayudar por ejemplo para hacer un ataque de phishing por ejemplo ¿no? y así entonces antes de seguir con esto les quería mostrar aquí por ejemplo para mostrarles la terminal voy a ampliar acá un poquito mi pestaña para que se visualice mejor cuando uno instala el Kali Linux en este caso he descargado la última versión la 2023 entonces lo primero que uno tiene que hacer bueno lo primero que uno tiene que hacer es configurar en qué red va a estar va a estar en una NAT va a estar en una bridge en qué red va a estar ¿ya? entonces nosotros primero eso es lo que se tiene que configurar si no sabemos acá lo vamos a aprender pero me gustaría un poquito explicarles concerniente a esto por ejemplo cuando uno ya está en la consola cuando uno está perdón aquí en la terminal entonces hay que ver si nuestro Kali está actualizado ¿cómo nosotros podemos evaluar si realmente nuestro Kali está actualizado o no? por ejemplo vamos a nosotros a irnos aquí vamos a ejecutar ciertos comandos que nos van a ayudar a nosotros a evaluar en qué condición está nuestro Kali si obviamente ya está actualizado no va a actualizar más nosotros vamos a escribir primeramente el comando apt vamos a acá si nosotros le escribimos aquí apt getupdate que me va a servir para actualizar no va a ser nada vamos pero voy a ver voy a darle enter para que ustedes vean el error que me sale dice leyendo lista de paquetes realizado pero dice el directorio la lista del directorio tal 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 está perdido ¿por qué? porque dice permiso denegado ¿por qué me sale ese permiso denegado? porque para poder ejecutar ciertos comandos nosotros vamos a tener tenemos que tener permisos de administrador ¿cómo podemos tener permisos de administrador? bueno podemos hacerlo de dos maneras por ejemplo podemos poner sudo apt get update le damos enter y va a comenzar a realizar la prueba lo otro que podemos hacer también voy a abrir otra pestaña de aquí voy a ponerlo aquí y ahorita le voy a explicar un poquito sobre esto cuando yo quiera pasar por ejemplo a esta pestaña voy a ampliar acá cuando yo quiera pasar a esta pestaña ¿no? voy a tener que si tengo más pestañas si tuviera una tercera por ejemplo vamos a poner aquí esto un poquito más amplio entonces al final se nos va a hacer un enredo completo ¿ya? entonces ¿cómo lo voy a poner así? entonces si yo quiero pasar a una voy a hacer así después a la otra voy a hacer así la otra voy a hacer así pues en lo personal a mí no me gusta porque es muy incómodo entonces lo que yo quiero primero acá les voy a mostrar primero antes para no desviarnos de este tema le voy a dar por ejemplo dos opciones le dije ¿no? uno le puede dar sudo apt-get apt-slash-get-update para que me actualice entonces ¿por qué? porque al escribir el comando sudo como ustedes ya lo van a visualizar en el manual que les voy a entregar ahora en esos comandos ahí muestra ¿no? para qué sirve el comando sudo ustedes ya lo pueden buscar sudo es una abreviación de superusuario es uno de los comandos más básicos pero más populares de linux que va a poder permitir realizar tareas que van a requerir permisos administrativos o en otras palabras de root al utilizar el comando sudo ¿no? por eso le estoy poniendo sudo apt-slash-get-update ¿no? al poder usar el comando sudo el sistema va a pedir a los usuarios que se autentiquen con una contraseña ¿quieren ver? vamos a ver entonces vamos a ver acá le doy a enter y me dice sudo password for cali entonces nosotros tenemos que ahora ingresar o autenticarnos con una contraseña entonces nosotros como nosotros ya sabemos que nuestra contraseña era cali ya digité cali pero no se visualiza así es el sistema ¿no? no tiene que ver hacer yisco nada no usted ingresa la contraseña le da enter y ahí comienza automáticamente a actualizar ¿ya? entonces esa es la manera en la cual uno comienza a actualizar en ese caso por ejemplo el sistema ahora mientras va actualizando aquí voy a pasar al siguiente lado si en el otro lado ya actualizó los paquetes no actualizó mucho porque obviamente es una versión actual ¿no? pero ustedes si pueden observar aquí yo le tuve que escribir sudo apt-get update y le di este me pidió que me autentique y ya pero ahora por otro lado si yo me voy aquí y pongo sudo su o sea su de superusuario y le doy enter nuevamente me va a pedir que me autentique entonces le voy a dar cali enter y ahora si ustedes observan mientras aquí me salía cali arroba cali ahora acá me sale root arroba cali y el directorio como tal home slash cali entonces aquí root o administrador que es la raíz y yo le doy por ejemplo apt-get update y le doy enter no me va a pedir que me autentique ¿por qué? porque yo ya me autentique como administrador yo ya tuve permiso de administrador o root en otras palabras por eso que yo ya yo no necesito aquí nuevamente escribir sudo y segundo que yo no necesito autenticarme porque ya yo estoy aquí como superusuario como usuario root mejor dicho entonces perdón entonces algo que les quería comentar es mejor cuando por ejemplo uno usa hay una un programita aquí que se llama terminator la forma para instalarlo es apt porque ya estoy en root apt-get install terminator y me lo instala desea continuar yes y acá comienza a instalar ¿qué cosa es el terminator? el terminator es otro terminal que nos va a permitir a nosotros miren si es aquí lo desglosamos y aquí me hace el root terminal emulator nuevamente me dice password le vamos a dar nuestro password kali autenticamos y ya está ¿por qué les digo que pueden usar esto? vamos a cerrar aquí vamos a poner aquí vamos a suponer ahorita quizás una ventana para ustedes es suficiente porque recién estamos empezando pero cuando por ejemplo vamos a suponer uno está no sé está tratando de hacer un testeo de penetración por ejemplo una red wifi con una sola ventana no es suficiente necesita tres ventanas o quizás hasta cuatro no sé pero tres es suficiente puede ser por ejemplo para algunos entonces ustedes se imaginan estar abriendo una escribir 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 ahora aquí después acá comenzamos a ver este ipconfig para ver nuestra ip ay perdón para ver este este comando ifconfig sirve para poder tener nosotros para poder visualizar la ip de nuestra máquina entonces la ip asignada o virtualizada de nuestra máquina yo les estoy explicando los comandos de esta manera para que ustedes puedan no quiero decirle ok ese comando es para tal no vamos a hacerlo de manera práctica para que así aprendamos más rápido si vemos que aquí por ejemplo hay demasiadas cosas entonces ya mira por eso acá yo le decía tenemos una ventana luego otra y de repente ok empiezo voy a querer escanear la red en la cual me voy a conectar vamos a suponer no sé se me ocurre entonces no sé yo comienzo a querer escanear o querer hacer algo entonces yo digo ok me voy a conectar a la red conecto mi antena mi adaptador de red mi antenita entonces ahora yo digo ok ahora yo quiero tengo que cambiar ahora porque bueno cuando por ejemplo ustedes van a hacer un testeo por ejemplo de una red wireless no van a ser así como lo estamos haciendo ahora ustedes necesitan que necesitan ustedes necesitan una antena especial ¿por qué? porque esa antena especial les va a permitir a ustedes poder ¿cómo se puede decir esto? poder analizar el tráfico y sobreescribir como tal entonces por ejemplo tiene usted que configurar su antena en modo monitor entonces ¿cómo configura el modo monitor? ah pues ya dice ok como usted ya sabe entonces usted comienza a escribir HermonNG ¿no? HermonNG por ejemplo HermonNG este está vamos a vamos a suponer ¿no? veo el lance vamos a suponer ¿no? ya uno comienza obviamente tengo que ser como root lo que yo quiero explicarles es que cuando ustedes tienen comienzan a hacer así entonces tantas ventanas es un poquito incómodo ¿no? imagínese es un erredo uno aquí otro aquí ah no quería la ventana atrás no otro aquí sin embargo por eso les estaba explicando aquí si ustedes al momento de instalar el terminator entonces ustedes quieren hacer algo aquí pues no sé vamos a a ver if config leo mi leo mi ¿cómo se llama? mi dirección IP gracias entonces ahora yo digo ok quiero seguir haciendo aquí ok vamos ahí ahí ¿qué es lo que puedo hacer aquí? yo le doy botón derecho del mouse y acá me sale una serie de opciones dice split horizontalmente y split verticalmente o sea perdón dividir ¿qué quiere dividir? dice ¿de manera horizontal o de manera vertical? pues vamos a ver vamos a probar yo quiero de manera vertical esta vez entonces miren está en una sola ventana prácticamente entonces acá yo ahora voy a ampliar amplio más esto lo aumento un poco si ustedes quieren aumentar el tamaño para que pueda ser visualizado de una mejor manera entonces ustedes cada vez es diferente puedes presionar el control más o control y la ruedita del mouse ¿no? para subir ampliar hacer el sumin o la ruedita para abajo para hacer el sumin para minimizar perdón para achicar entonces ustedes ahí dice ah ok entonces ahora de nuevo ¿no? hermon ng hermon ng oh ¿qué fue? hermon ng ¿no? este obviamente acá no va a funcionar pero vamos a suponer ustedes están haciendo eso y ahora dicen ah pues yo aquí como ya yo comienzo acá a escanear o que o que o no comienzo a poner perdón en modo 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 monitor entonces ahora yo digo ah pues ahora lo que yo quiero hacer es no sé yo una vez que yo comienzo a a ya cambiar la configuración de mi antena y todo eso pues ahora yo digo ah pues ahora lo que yo quiero es empezar a chequear ¿no? entonces yo ¿qué voy a hacer para poder chequear? comienzo a no sé escanear por ejemplo entonces yo digo nuevamente en esa ventana control derecho el mouse y ahora le voy a dar split horizontalmente ¿no? entonces lo voy a ampliar entonces aquí yo ya tengo tres ventanas entonces para para pasar de una ventana a otra es súper fácil ¿no? de esta manera es bueno en lo personal me parece más práctico porque así uno acaba visualizando lo que vas analizando vas escaneando o si cuando quieras hacer el handshake das aquí ¿no? lo tienes acá haciendo el handshake y acá comienzas a hacer otra cosa comienzas a cargar el diccionario qué sé yo entonces esa es una de las maneras por ejemplo que yo encuentro práctico usar el terminator en vez de usar la terminal común entonces eso es un poquito como para que ustedes vayan soltándose y puedan ver en esto de aquí tenemos que hacer lo más lo más práctico posible ¿no? porque de esa manera no va a poder a nosotros permitir hacer este cualquier tipo de escaneo sin ningún problema la cosa es que uno lo por así decirlo lo haga de la manera más práctica gracias entonces ¿cómo hacemos para limpiar la pantalla? nosotros para limpiar la pantalla de nuestro de nuestro Cali entonces ¿cómo hacemos para ver en dónde estamos ubicados? ¿o cómo hacemos para poder nosotros por ejemplo dentro aquí localizar un archivo? ¿no? o para saber quiénes somos entonces por ejemplo si queremos saber en dónde estamos localizados en ese momento vamos a ver nosotros escribimos pwd y nos va a decir que nosotros actualmente somos el root si nosotros por ejemplo vamos a nuestra ventanita de aquí que estábamos viendo y nosotros ejecutamos el comando pwd nos va a decir diferente ¿no? nos va a decir qué cosa que nosotros usamos en esta dirección slash home cal ahora para saber aunque ya sabemos quiénes somos ¿no? o dónde estamos por ejemplo si nosotros decimos ok quiero saber quién soy who amai y me dice ok yo no soy super usuario yo soy el usuario soy un usuario cali y obviamente valga la redundancia si yo le doy acá joemai me sale que yo soy tengo permiso de administrador o de super usuario entonces aquí con esto sabremos que somos un cali en este caso pues algo es un poco irrelevante ya que estamos insertando nuestras mismas credenciales ¿no? pero eso nos va a servir para que cuando nosotros por ejemplo hagamos una explotación hagamos una escalación de privilegios obviamente vamos a usar estos comandos para saber nosotros si hemos hecho la escalación de privilegios o no o en qué directorio nosotros nos encontramos y estos comandos a nosotros nos van a ayudar para saber en dónde estamos ubicados y nuevamente para recalcar cuando acá menciona el tema de root que quiere decir root básicamente la interfaz que nos va a permitir a nosotros interactuar con permisos en ese caso de aquí con permisos de administrador entonces muchas personas quieren mantenerse a veces en root pero bueno no vaya a ser que uno salga diciendo que acá es más complicado porque tengo que estar poniendo sudo cada rato al momento de hacer un comando pero en algunas ocasiones algunas ocasiones las herramientas nos van a pedir obligatoriamente que para acceder a alguna función tenemos que ejecutar su comando como usuario root por eso tenemos que usar el comando sudo sin embargo si nosotros nos mantuviéramos aquí y ejecutáramos todos los comandos de todo lo que vamos a realizar quizás podríamos llegar de repente a romper la vista o poder hacer cometer algunos errores eso ya hay que tener mucho cuidado ahora vemos aquí por ejemplo ok acá está cargado demasiada información entonces nosotros le damos al comando clear o limpiar o borrar no limpiar y me limpia la pantalla entonces el comando clear que es en español limpiar básicamente nos va a ayudar a que a despejar o valga la redundancia a limpiar por supuesto como su nombre lo dice toda la información o toda nuestra terminal en este aspecto en este caso entonces en muchas ocasiones es muy importante eso porque cuando vamos vamos empezando vamos a ver cómo se van desplegando todos los comandos pero ya una vez que tengamos más experiencia se van a dar cuenta que es muy incómodo es muy molesto cuando tienes demasiada información entonces eso también juega un papel muy importante en la concentración mientras más limpia sea tú tú acá tu terminal es mejor tú tú te puedes manejar depende de cada uno en lo personal me gusta tener siempre eso limpio bueno ahora ya vimos ese comando clear qué pasa si por ejemplo nosotros bueno quiero saber qué cosa estoy o en qué carpetas ya dijimos quiero saber qué carpetas está en este directorio root o en ese directorio principal ¿no? como yo sé qué carpetas están aquí entonces yo ejecuto el comando ls para yo de esa manera poder saber qué directorio ¿qué cosa es el comando ls? en otras palabras el comando ls se va a usar para poder ver el contenido de lo que hay en un directorio ¿no? por defecto ese comando va a mostrar el contenido del directorio del trabajo actual donde nosotros nos encontramos entonces vamos a ver vamos a ver aquí ¿qué me sale? bueno acá no hay nada entonces vamos a vamos a suponer que nosotros estamos aquí vamos a abrir el terminal y vamos a irnos a la carpeta de descargas o vamos a irnos aquí a Cali aquí aquí en la carpeta de Cali para comprobar lo voy a poner por este lado cuando yo le ejecuto el comando ls me muestra los directorios o los archivos en el caso que yo tuviera aquí archivos para comprobar me voy a ir aquí a la Cali aquí esta ventana y miren ustedes ¿no? aquí vemos los mismos directorios vemos escritorio o desktop descargas o downloads pictures plantillas documentos música public y videos que son los mismos que nosotros tenemos aquí tenemos si nosotros lo visualizamos de esta manera vamos a ver que tenemos los mismos directorios desktop documentos que está aquí downloads music y todo eso entonces este comando ls nos va a permitir a nosotros poder visualizar los directorios o el contenido perdón de un directorio y nos va a mostrar todo lo que hay ahí dentro de ese directorio ahora bien ¿qué pasa si yo digo ok ahora yo quiero entrar a downloads ¿cómo hago para poder ingresar a esa carpeta? entonces para poder ingresar yo voy a ejecutar otro comando ¿cuál es el comando? el comando es cd ¿no? entonces para navegar tanto por los archivos y directores de linux se usa este comando entonces va a pedir la ruta completa o el nombre del directorio dependiendo del directorio del trabajo actual en el que uno se encuentra ¿no? por ejemplo dijimos vamos a entrar por ejemplo a descargas downloads entonces ¿cómo hacemos en ese caso? entonces nosotros vamos aquí y damos cd downloads y entramos ¿qué pasa si yo nuevamente he regresado ¿qué pasa si yo escribo cd downloads? no me interesa yo digo ah pues no me interesa este ponerle mayúscula downloads a la palabra downloads ¿no? entonces yo le ejecuto y me dice no pudo encontrar el archivo directorio download entonces nosotros tenemos que poner el nombre como como se como se muestra en la carpeta ¿no? ¿por qué? porque de esa manera el linux te va a identificar en ese caso por ejemplo tanto las mayúsculas como las minúsculas por eso que al momento de yo darle downloads con la de mayúscula si me lo reconoció y pude ingresar nuevamente quiero ver qué cosa hay ahí ls ¿no? y no hay nada entonces esa es la manera en la cual uno se puede ir moviendo aquí con los comandos ¿no? por ejemplo si yo quiero retroceder y yo digo ok si yo voy a ls pues no hay nada no he descargado nada ¿no? entonces vamos a comprobar vamos a comprobar vamos a ver vamos a entrar aquí nosotros a aquí vamos a suponer o google y a ver este pets download oh pets download aquí ok bueno vamos a a ver aquí grabar la imagen como se me carga aquí bueno ya ni voy a escalar a la boca esperen vamos a ver aquí vamos a instalar este aquí ok png grabar ya entonces ahora vamos a darle de nuevo ls ve a ver ahora encontramos el archivo que nosotros hemos descargado ¿no? aquí la imagen del perrito ¿no? la abrimos y ya tenemos la imagen del perrito visualizado la imagen del perrito entonces esa es la manera en la cual nosotros podemos visualizar lo que hay aquí si queremos nosotros abrir un editor de texto crear un editor de texto por ejemplo ¿cómo lo podemos hacer? ¿no? ¿qué cosa podemos hacer cuando queremos este hacer un archivo de texto por ejemplo ¿cómo lo podemos hacer? aquí nosotros vamos a crear por ejemplo cat y vamos a colocar por ejemplo test1 .txt ay perdón me equivoqué uy no encontré el director este vamos a escribir acá cat ahora si nosotros nos vamos aquí estoy haciendo en las dos ventanas aquí por ejemplo vemos el archivo que acabamos de crear test1 txt ¿cuál es la manera entonces de crear un archivo? en este caso usando el comando cat el comando cat que su sigla en inglés es como concanate que sirve para poder crear este es uno también se usa también un comando utilizado aquí en el linux va a permitir ejecutar tener una salida un archivo de salida estándar por así decirlo entonces lo que se hace es se escribe el comando y de esa manera nosotros podemos crear el archivo texto vamos a ver ls ay perdón perdón y nosotros aquí podemos nosotros este por ejemplo escribimos ¿no? vamos a ir cerrando eso es lo que no me gusta aquí que son muchas ventanas entonces vamos a ver aquí por ejemplo este hola ¿cómo están? clase 2 vamos a ver el resto si ustedes comienzan a ver aquí entonces se va autogenerando ¿no? yo le doy un enter acá y yo le doy aquí y se va nuevamente recargando ¿no? entonces este ay perdón entonces ese ese archivo cat nos va a poder a nosotros por así decirlo empezar a crear un archivo en donde uno lo puede ir fusionando y después puede ir almacenándolo también estos son algunos de los comandos en la cual nosotros podemos utilizar ya luego que les pase ahora ¿qué pasa si por ejemplo yo quiero copiar para eso vamos a usar nosotros el comando cp y nosotros lo podemos copiar por ejemplo podemos hacerlo de dos de dos maneras acá nosotros podemos copiar y por ejemplo lo pegamos aquí en documentos lo podemos hacer así pero si nosotros nos acostumbramos a usar la consola o perdón el terminal entonces nosotros vamos a usar el comando cp ¿qué cosa podemos hacer con este comando? ¿cómo lo utilizamos? entonces nosotros vamos a escribir el nombre del archivo y lo vamos a decir a dónde lo queremos copiar por ejemplo vamos a ver nosotros aquí vamos a ir a hacer downloads y aquí vamos a decir ok quiero copiar cpt1.txt y me dice a dónde tú lo quieres copiar a qué cuál es tu destino de que quieres copiar entonces vamos a suponer que yo lo quiero copiar de cuenta acá a música entonces para copiar a música nosotros tenemos que darle la ruta de la cual nosotros lo queremos copiar vamos a pegar acá yo quiero copiar a esa carpeta entonces yo le doy enter entonces ahora bien yo estoy en la carpeta aquí me voy a cd music perdón voy a voy a el ls y acá está copiado el archivo si nosotros nos vamos aquí a music también vemos que el archivo se copió entonces esa es una de las maneras de usar el comando cp para poder copiar cp viene de copy copiar sirve para copiar archivos o directorios y todo su contenido entonces que más podemos hacer para mover también para mover vamos a usar por ejemplo el comando mb que significa move eso permite mover archivos como tal y lo hacemos de la misma manera por ejemplo vamos a borrar vamos a mover este el archivo nuevamente test1.txt y ahora lo vamos a mover a casa música entonces vamos a ver vamos a mandarlo al escritorio ya vamos a mandarlo acá al escritorio este ahorita en el escritorio no hay nada entonces vamos a ver aquí entonces lo pegamos y digo ah ok yo quiero mover ese archivo txt que estaba en la carpeta que estaba en la carpeta música la quiero mover al escritorio oh perdón me equivoqué perdón me equivoqué txt quiero mover ese archivo y lo quiero mover dijimos a la carpeta desktop entonces miren ustedes ahora en la carpeta desktop movió el archivo que estaba en música en música ya no estaba porque obviamente ya lo movimos y lo hemos movido acá a desktop entonces son uno de los comandos los comandos que son bien básicos también hay otro comando para poder crear directorios para crear directorios por ejemplo vamos a usar el comando mkdir y vamos a crear un directorio como se hace le podemos por ejemplo poner dentro de la carpeta música mkdir este no sé rock de los 80 rock 80 rock 80 por ejemplo o rock 90 ya rock 90 entonces aquí vamos a crear el nombre del directorio que nosotros queramos por ejemplo vamos a suponer ahí nos vamos a la carpeta música y ya me creo una carpeta rock 90 entonces así es como nosotros creamos archivos creamos directorios y todo eso le voy a dejar una tarea donde ustedes van a crear ciertas carpetas y ciertos directorios en ciertas en ciertas direcciones de su de su Kali después que ya lo tengan instalado ya entonces de esa manera nosotros vamos a le voy a pasar el archivito para que ustedes los tengan es más se los voy a pasar ahora ahora mismo a ver permíteme voy a dejar de compartir unos minutos a ver a ver ya estaba acá ahora sí ya me vino pero la avalancha de chats ok vamos a si la clase se está grabando suponemos que si linux es que dos cosas tres cosas perdón aquí aquí por ejemplo voy a bueno voy a compartir mi Kali nuevamente aquellos que están preguntando cómo se puede hacer el tema de teclado y todo eso o de repente quieren cambiar ese no sé de repente quieren cambiar este fondo de aquí entonces ustedes se van a ir a la pestaña de aquí la pestaña de aplicaciones y en la parte inferior derecha van a ver esa pestañita settings manager ustedes le van a dar aquí a settings manager y ustedes luego que están ahí ustedes le pueden editar diferentes como diferentes este la apariencia pueden editarle por ejemplo el escritorio en apariencia por ejemplo ustedes pueden cambiar acá todo lo que ustedes deseen vamos a ir acá a all settings por ejemplo en el caso de desktop si ustedes dicen ok yo quiero por ejemplo no sé cambiar la imagen me voy a desktop y acá le da una serie de por así decirlo de opciones en la cual ustedes pueden cambiar ¿no? ¿cómo pudieran hacer eso? pueden usar las opciones que están ahí o también ustedes pudieran usar por ejemplo no sé quizás una foto qué sé yo ¿no? eso ya eso ya depende de cada uno de ustedes ¿no? entonces ¿qué pasa si ustedes quieren seleccionar una foto? entonces simplemente ustedes pegan acá folder y acá escogen otro y seleccionan la foto que ustedes deseen escoger para el desktop ustedes quieren cambiar el teclado dicen desglosan aquí y escriben keyboard ¿no? keyboard y en la parte de aquí por ejemplo de keyboard dice ah pues no yo lo quiero usar en español porque no no entiendo o qué sé yo ¿no? entonces en ese caso acá ustedes pueden usar por ejemplo se van a layout y acá tiene acá usar sistema automática automatizado por defecto perdón yo desactivo aquí yo lo tengo en inglés le doy acá adicionar y por ejemplo selecciono pues el idioma que ustedes deseen ¿no? el chino ruso japonés el idioma que ustedes deseen español por ejemplo español latinoamérica le dan ok y de ahí eliminan el inglés en este caso ¿no? pero yo les aconsejo que mejor lo tengan en el idioma por defecto bueno depende de cada uno realmente pero esa es la forma en la cual ustedes pueden cambiar ¿no? si es que ustedes quisieran cambiar el idioma ¿ya? voy a seguir viendo aquí la ok ¿alguna otra pregunta? a ver vamos a dejar algunas preguntas que ustedes deseen hacer vamos a darle chance a que pregunten ¿alguna pregunta hasta aquí? a ver Michelle está activado el micrófono Michelle no profe sino que había echado la mano era ahorita para decirle que si se escuchaba bien la clase y todo ok no te preocupes gracias bueno ¿alguna pregunta? Pablo no sí Pablo adelante Pablo ¿escucha? sí sí la escucho muchas gracias una duda ¿será que es necesario más bien dicho usar Kali Linux o podemos utilizar este Arch con las librerías de Blackarch claro como dije al inicio depende de cada uno por ejemplo el Blackarch es mucho más poderoso ¿no? porque tiene muchas más herramientas que incluso que el propio Kali ¿no? sino que como estamos en realidad eso depende de cada uno como dije a un inicio uno puede usar el Parrot el Kali el Blackarch obviamente sería mucho mejor porque obviamente es mucho más potente más poderoso para lo que uno quiera hacer ¿no? es mucho más avanzado pero si nosotros queremos empezar pues ya depende de cada uno con cuál de los dos ¿no? el Blackarch lo podemos aprender de cero sí lo podemos aprender de cero ¿no? pero tiene como le digo es para un nivel siento yo un poquito más avanzado porque tiene herramientas mucho más este perdón tiene muchas más herramientas que el Kali como tal ¿no? a ver gracias por la pregunta más bien ¿alguna otra pregunta? disculpen a ver Díaz García a ver sí adelante le activé su micrófono ¿qué tal? buenas noches compañeros ¿qué tal? este oiga no no me percaté si configuró el Kali en virtual porque yo lo tengo en una red nav para unas pruebas de penetración este en clase pero si puede quedar así o tenemos que habilitarlo de manera como puente o como como sea y este vamos a ver cómo configurar Tor también o no ok gracias por tu pregunta pues respondiendo a tu pregunta este Díaz García Fernando a ver te voy a bajar la manito entonces yo les agradezco están atentos eso es bueno porque cualquier cosa que se me pase pues de esa manera nosotros lo vamos a tratar de trabajar juntos aquí eso era lo que hace un momento me extendí demasiado y ya no se me fue lo que el compañero estaba preguntando es concerniente a cómo configurar por ejemplo cuál de los dos puedo poner cuál cuál pongo al momento de hacer mi configuración bien rápidamente aquí por ejemplo estamos observando vamos a ver aquí un segundito cuando nosotros estamos este fue el sistema que nosotros perdón la máquina que nosotros instalamos entonces nosotros nos vamos a ir a configuración a settings vamos a ir a settings y me siguen todos entonces aquí habíamos estado viendo un poquito cuánto de memoria le vamos a poner cuánto de RAM el disco duro todo eso el storage me refiero al disco duro perdón si queremos el audio si hay una USB aquí por ejemplo vamos a colocar cuando es el tema de cuando tú conectas tu antena tu antena tu adaptador de red para hacer un testeo de la red wifi aquí si tú quieres configurar para que sea bidireccional cuando quieras transferir archivos por ejemplo compartir archivos pero aquí concerniente a la red por ejemplo aquí tenemos diferentes tipos de redes uno que es el NAT el bridge adapter el internal network el host only y así por el estilo tenemos por supuesto por ejemplo la bridge que es una conexión si nosotros seleccionamos esta la bridge es una conexión de estilo puente como su nombre dice bridge es puente destilo puente que es una conexión puenteada o sea este tipo de adaptador es generalmente es el que las personas más la utilizan y es el adaptador que la mayoría de equipos tienen en otras palabras por así decirlo casi como por defecto ¿por qué? porque básicamente es el que todos tienen y en muchas ocasiones también nos podemos encontrar con una sin embargo esto es el bridge lo más común por así decirlo con la conexión de adaptador puente con la máquina virtual ¿no? este de aquí el bridge ¿no? entonces ahora bien si por ejemplo tú instalas y configuras ok tú dices voy a instalar bridge aquí y tú vas a instalar tu máquina esta de aquí que la vamos a usar después el meta exploitable 2 lo vamos a settings lo vamos a network miren acá está en bridge si yo lo tengo en el otro el bridge este también tiene que ser en la misma red no voy a configurar NAT por un lado y ese de aquí en bridge porque nunca se van a ver o sea no se van a ver así de simple ¿por qué? porque me va a poner incluso otro rango de direcciones en P ¿ya? entonces eso es por ejemplo para que tengamos en consideración cuando ya instalemos de aquí a dos tres clases más instalemos la máquina para hacer la prueba de cómo poder hacer la prueba de penetración de esta máquina virtual entonces ese era el tema del bridge ¿no? cómo nosotros lo podemos usar ahora por ejemplo el tema de esta parte pero de este tipo de conexión ¿no? por así decirlo es una de acceso directo a la red externa y va a recibir como estaba diciendo su propia dirección IP ¿no? en esta red como si fuese otro equipo más conectado a las redes o sea esto quiere decir en otras palabras que si configuramos la interfaz de red de nuestra máquina virtual en modo bridge o sea en otras palabras si nosotros colocamos el adaptador de red en modo bridge entonces la máquina va a recibir una dirección IP propia dentro de una red ¿no? que se va a encontrar nuestra máquina host va a ser el mismo rango por así decirlo ya no sé si se me entendió hasta ahí ¿no? ahora ¿qué quiere decir esto? que en otras palabras por ejemplo si nuestra máquina virtual es vulnerable puede ser explotada por otra persona que se encuentre en la misma red o sea tiene que ser se va a encontrar en la misma red o sea ¿qué quiere decir esto en otras palabras en resumen? bueno ¿esto qué quiere decir? que bueno la mayoría de los ataques suceden porque nosotros estamos conectados por ejemplo a una red wifi ¿no? si yo estoy por ejemplo en no sé en una cafetería en la universidad en el instituto ¿no? estoy en una red wifi soy alumno el otro está el profesor entonces cualquiera de estas dos van a estar conectadas a la misma red ¿no? tanto los profesores como los alumnos ¿no? entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque uno puede por así decirlo escanear el tráfico de red si estás en esa misma red ¿no? ahora ¿qué hay con el adaptador tipo NAT? el primero que estamos observando aquí este básicamente significa direcciones de red ¿qué quiere decir esto? este quiere decir que la máquina virtual o sea mi máquina virtual esta de aquí y el sistema host o sea mi Windows comparten una identidad es decir una dirección IP dentro de la misma red ¿qué quiere decir eso? en otras palabras en buen cristiano que si mi vamos a voy a poner aquí mejor vamos a hacer un ejemplo voy a escribirlo aquí en 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 para que se me entienda un poco más ¿eso qué quiere decir? ok por ejemplo este es mi este es mi este es mi máquina virtual bueno yo no sé dibujar mucho ok este es mi máquina virtual ¿no? este es mi máquina virtual ok vamos a suponer esta es mi máquina virtual ¿no? entonces la tengo configurada ahora aquí este lo tengo en NAT ¿ya? ¿qué quiere decir esto? que cuando yo por ejemplo vamos a poner un poquito chicos no se desesperen ok entonces y este de aquí es mi host de mi máquina host ¿no? entonces ambas están perdón esta de aquí está configurada como NAT ¿no? ¿qué quiere decir esto? que si por ejemplo mi máquina host tiene como IP 10.10 punto perdón 10.0.0.20 quiere decir eso que mi máquina virtual va a estar dentro del mismo rango por ejemplo 30 ¿no? a eso se refiere que ambas ¿no? tanto la máquina virtual como el sistema host van a compartir una identidad es decir una dirección IP dentro de la misma red ¿no? a eso se refiere ¿no? en la que se encuentra la opción NAT entonces se debe seleccionar si no se quiere tener por ejemplo una dirección IP diferente ¿no? en este caso eso nos va a ayudar por ejemplo cuando vamos a hacer por ejemplo este no sé vamos a escanear una máquina y queremos que esté en la misma red para vulnerarla entonces esta es una configurarlo con este adaptador NAT es una buena es una buena ayuda ¿no? por así decirlo ¿no? ahora bien ¿qué hay del otro tipo de adaptador? aquí está acá hay otro tipo de adaptador que dice tenemos el adaptador host ¿no? host only es un adaptador que es interesante como su nombre lo dice significa solo host en otras palabras esto quiere decir que va a establecer una conexión de red entre la máquina virtual y el sistema host o sea que va a ser en otras palabras va a utilizar pues un adaptador de red virtual que es solamente visible es visible únicamente para el sistema operativo del host entonces no se va por así decirlo la máquina no va a tener conectividad de internet ¿no? si nosotros lo configuramos como host only adapter ¿no? ¿por qué es bueno hacer esto? porque al configurarlo de esta manera con host only adapter adaptador solo host es bueno porque va a crear una red virtual aislada ¿para qué sirve profesor? esto se usa para por ejemplo si ustedes dicen ok quiero usar esta máquina para que no infecte otro equipo de la red ok entonces yo estoy haciendo ahora una revisión de un análisis de malware como por ejemplo yo lo tengo aquí ¿no? entonces o quiero analizar un teléfono u otra cosa entonces hago aquí o un test de ransomware ¿no? entonces este de aquí por ejemplo las tengo aisladas porque si yo voy a hacer la prueba y le pongo un bridge me fregué todo toda mi red se contamina entonces por eso es que se usa este tipo de adaptadores para por así decirlo tener cierto tipo de seguridad ya que va a estar aislado de la red completamente ¿no? y así por el estilo así también hay como hay otro que es el ¿dónde está? el internal network el network que son algo similares bueno no sé si quieren si tienen una última pregunta ya para irnos a ver William te voy a activar el micrófono dígame William buenas noches sí que tal buenas noches bueno mi pregunta era parecida pero en todo caso yo tuviera dos máquinas virtuales ¿no? una Ubuntu y un Windows pero quiero nomás que ellas se vean pero que no vean a mi host a mi máquina ¿cómo podría configurarlo? porque veo cuando le pongo bueno esa sería mi pregunta básica solamente quiero que ellas dos interactúen pero sin afectar mi host claro por ejemplo cuando tú lo pones en bridge ¿no? eso también ayuda mucho porque tú puedes quizás verla de un solo lado pero tu sistema host no lo vas a ver ahora bien este por eso te digo uno hace esto ese tipo de configuración para que uno pueda comenzar por ejemplo hacer pruebas ¿no? una prueba por ejemplo de penetración que tú quieras ver o que una con la otra máquina se están viendo por ejemplo si no tiene la misma el mismo rango de IP puedes pinear la máquina pero necesariamente se puede comunicar pero sin embargo no al tener un adaptador NAT y otro bridge entonces generalmente la gente cuando escucha bridge dice que uno está puenteado todo eso pero realmente eso lo vamos a ver cuando nosotros estemos conectados para ver como le estaba haciendo el ejemplo ¿no? o sea voy a volver acá al paint ¿qué pasa si por ejemplo yo configuro yo tengo otra máquina virtual virtual acá vamos a suponer aquí yo tengo acá yo tengo otra máquina virtual acá yo tengo otra máquina virtual acá pero cuando este de aquí no está en NAT este de acá está en bridge entonces mi rango de IP ya no va a ser este no 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 va a ser necesariamente este ahora mi rango de IP va a cambiar ¿no? ahora mi rango de IP por ejemplo puede ser 168.0.10 por decir un ejemplo entonces si se puede ver si está en el mismo rango de IP o no se puede ver a ver hagan ustedes la misma prueba pero eso es lo que ocurre cuando tú configuras NAT y configuras en bridge ¿ya? el rango de IP está en otro rango no comparten la misma identidad es decir una dirección IP este de aquí con este de acá obviamente van a compartir la misma identidad pero este de aquí como está en otro adaptador de red entonces la pregunta es ¿se va a ver? ¿esto puede verlo? ¿lo va a poder ver? ¿puedes pinear a la máquina? o más aún este de aquí ¿va a poder pinearla? ¿va a poder verla? cuando tú haces un pin a esta dirección de aquí la vas a poder ver así que eso se lo dejo de tarea para que ustedes puedan hagan las pruebas yo le pongo red NAT por un lado y le pongo NAT estarían las máquinas como encapsuladas como que fuese el mismo concepto de máquinas virtuales cada uno en un ambiente separado ¿verdad? sí ajá así es entonces ¿cuál es la respuesta? gracias profe ok listo muchas gracias muy bien muchas gracias a todos ustedes entonces Dios mediante nos estamos viendo entonces la semana que viene y por favor no se olviden de realizar la tarea no está tan difícil realmente es es súper fácil ya es algo simple nada más como para empezar a hacer mover un poquito con respecto al tema de lo que hemos explicado hoy aquí lo estoy compartiendo en la pantalla dice son dos puntos primero crear un directorio home call y downloads hej que es Hacking Ethico Junior 2023 van a crear ese directorio luego van a copiar el archivo flash.txt de esta carpeta ¿por qué flag es flag.txt? porque ustedes obviamente van a crear tanto como un directorio van a crear un archivo o yo le voy a mandar ese archivo lo van a copiar a esa carpeta y después ya ustedes van a saber por qué yo les hice esta tarea porque después cuando hagamos una prueba de penetración van a subir ese archivo a esta carpeta para hacer captura la bandera o el flag y después también a esa misma carpeta van a subir dos fotos a ese mismo directorio ¿cuáles son esas fotos? primero dice conseguir una foto que haya sido tomada con el gps activo en nuestros teléfonos y copiarlo en